No, de hecho vamos a tocar un tema que de verdad nos preocupa, sobre todo a las mamás que vivimos en ciudades un poco, pues cómo se dirá, violentas, tormentosas, etc. Entonces de alguna manera las mamás queremos darle libertad a nuestros adolescentes, a nuestros hijos. Claro. Y al mismo tiempo te mueres de miedo de ya ve al súper tú y trae y maneja. ¿Cómo les podemos dar esta libertad a nuestros adolescentes cuando somos nosotros en primer lugar los que no queremos que estén solos, que corran riesgos? Y pues es un trabajo y una chamba nuestra primero que nada. ¿Cómo barrer el miedo que tenemos los papás? Claro, porque aparte vivimos una época completamente diferente a la que ellos vivieron. Sí, claro. Tú salías a la calle, salías en bici, andabas en patines, o sea, no había todo este riesgo que hay ahora. Ahora las salidas de los chavos son a los centros comerciales, los cines de semana, y entonces la mamá empieza en este rollo de cómo lo dejo y cómo se va a ir solo al cine y qué miedo. Entonces, tenemos un poco que confiar, no en esta parte de que algo va a pasar, claro que no, es simplemente cómo me comunico con mi adolescente para que él sepa que tiene que hacerme sentir segura a mí. A ver, mi seguridad no depende de él, pero si yo llego a acuerdos y digo, si tú vas a llegar a tal lugar, me avisas cuando llegues, entonces yo me puedo sentir tranquila. Si te vas a mover del lugar, avísame para que yo me sienta tranquila. Pero está complicado porque no sé cómo puedes ir administrando la libertad. ¿Depende cómo tu hijo reaccione ante ellos? O sea, si cumple con la hora de llegar y demás, ¿le va soltando o no? Así es, Pau. O sea, es muy importante que él tenga que entender que si él hace puntos, va a tener más libertad. El adolescente tiene que aprender eso, pero tú tienes que enseñarle esa parte de decir, vas a conseguir todo lo que quieras mientras a mí me tengas segura esta parte de que me avisas dónde estás. No es de que sales a los 16 años y eres libre. Bueno, pero ahí ya es cuando es una mamá que los está dejando, y es un estiré ya floje de yo ya te dejé, tú me das una llamada, etcétera. No, aquí ya la mamá está superada. ¿Qué le hacemos a las mamás que ni siquiera estamos permitiendo que se vayan, que vayan al centro comercial? Que no les estamos dando esa... Pero no por no confiar en ellos, sino por las circunstancias en donde vivimos y estamos apanicados de que les pase algo. Mira, una gran responsabilidad que tenemos como padres es enseñarles a nuestros hijos la parte de nosotros, ¿cómo vivimos nosotros? Nosotros tendríamos que empezar a ir a espacios abiertos con ellos, empezar también a convivir con ellos, haciendo otras cosas que no sea todo el tiempo estar metidos en el celular o todo el tiempo estar metidos en la casa. Algo que a las mamás nos cuesta mucho trabajo es que hoy nuestros hijos se aburran. Hoy los adolescentes no les permitimos que se aburran. Si les permitiéramos que se aburrieran, nacería la creatividad. Y entonces desde ahí podemos diseñar nuevas actividades donde nosotros como papás también nos involucremos con los hijos. Pero a ver, no sé, igual... No me juzguen, no me juzguen. No vale la pena que de pronto el chamaco quiera un centro comercial y que de repente igual y se pierda o algo para que aprenda. O sea, lo que pasa es que siento que los sobreprotegemos tanto y demás, que siento que no aprenden a ser adultos y no aprenden a cuidarse. ¿Dónde está la línea? ¿Dónde está la línea que se pierda, que pierda el camión, que pierda esto? ¿Cómo le hacemos? Así es, Pau. Lo que tú estás diciendo es muy importante porque necesitamos aprender a trabajar con nuestros miedos. ¿Sí? Y es este miedo de lo suelto y algo le va a pasar. Pero lo que sí va a haber es un aprendizaje significativo del chavo. Es si algo me pasa, ¿cómo lo soluciono? ¿Desde dónde le hablo a mi mamá? ¿Cómo aprendo a tomar una nueva ruta? Y saber que si algo en un momento me siento en peligro, puedo recurrir a hablar con mi mamá. Es soltar, está fuerte. Y es soltar. ¿Y entonces qué pasa? ¿Por qué? Porque tu adolescente se vuelve el sentido de tu vida. Y entonces hay que rever qué pasa si pierdo a mi adolescente. Pero no es que lo vayamos a perder, es que nosotras tenemos que aprender a darles libertad a ellos y a ser los adultos. Porque si no, nada más los vas a tener como niños chiquitos que el día de mañana les da pavor salir a la vida porque mi mamá me dice que no, que algo malo va a pasar, que qué barbaridad. Y entonces hacemos niños angustiados. Exacto. Y los hacemos muy pocos seguros de sí mismos. Bueno, pues sí, pero definitivamente yo creo que la chamba está en como mamás, primero trabajarnos nosotras. Así es. Ya sea, hay no sé, mil cosas que te pueden ayudar, como meditar seguramente. Bueno, meditar muchísimo. Ir a cursos donde podamos soltar y aprender a confiar también en la vida, en la vida misma. No puedes estar amarrándolos, encadenándolos con el pánico de que se vayan a resfriar. Practicar el soltar, eso a mí sí me hace lo más complicado porque te lo juro que de pronto siento que a los niños decimos bueno, pues haz esto y no sé, igual dices, hijo, ojalá se pierda para que aprenda. Pero también te arriesgas. Bueno, quieres que se pierda, pero... En el centro comercial, por supuesto. Igual, oye, o sea, que también aprenda a ir y regresar. Oye, bueno, ve tú a esta tienda, yo te espero aquí. No, o sea, tienen que aprender a... Pues sí. Y no solo eso, es cómo aprendo a ser una persona responsable y a tener palabras. Si me comprometí contigo que voy a ir una hora a tomar un café y voy a regresar, cumplo mi palabra. Pero si yo no le doy oportunidad de que haga eso, el niño se va haciendo como lo que mi mamá diga cuando mi mamá diga, como mi mamá lo diga. Y entonces no lo aprendo a tener, no le enseño a tener una propia personalidad. O sea, lo que nos tenemos que educar somos los papás. Totalmente. Sin duda. Para ir soltando, confiar y dejárselo también aquí arriba, porque hay cosas que no podemos controlar. Estar más en nuestro centro. Así es. Muy bien. Ana, gracias. Gracias, Luzpa. Gracias, Pau. Mauricio. Sale el sol, lunes a viernes de 8 a 12 del día. Participa en Imagen Televisión.